Hola hermosas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión quiero mostrarles diferentes outfits en color verde, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. Que pueden apreciar todo tipo de prendas, accesorios y zapatos en diferentes tonos del color verde. Hay muchas tonalidades del color verde, algunas claras y otras oscuras, por ejemplo el verde esmeralda y el verde limón. Puedes combinar una blusa de botones manga larga en color amarillo, un pantalón palazo en color verde esmeralda y unas sandalias de tacón en color blanco. Algunos de los colores que mejor combinan con el color verde es el amarillo, el naranja, el rosa. El rojo, el blanco, el negro y el gris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo video, bendiciones, hasta luego.